hola que tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos a mostrarles cómo resolver el problema en lo que youtube y netflix y otras aplicaciones en lo smart tv con el sistema operativo android o sea android tv aquí vemos que estamos vamos a lo que aquí contamos que a youtube y vamos a ver el error que presenta ahí mismo le vamos a entrar y nuevamente dice esta acción no está permitida le damos hacia atrás vamos a darle dos veces vamos a entrar aquí vamos a hacer la prueba aquí en el menú de aplicaciones aquí tenemos youtube le damos abrir y por igual nos presenta el mismo error así también pasa con netflix de otro tipo de rol y algunas aplicaciones entonces aquí en este vídeo vamos a mostrarles cómo resolver este problema antes de vamos a confirmarle que nuestro equipo esté conectado a internet pero podemos verlo por el vuelo ya en la esquina en la esquina superior derecha que está conectado a internet aún así vamos a confirmar aquí nos muestra emociones de redes vamos a verlo ahí dice que está conectado a la red claro 21 25 conectado vamos a aprovechar también a ver la versión del android vamos a darlo aquí donde dice acerca del tv y nos vamos aquí a versión de andrés me lo aquí dice versión 7.1 punto 1 es de la versión de android lo que es la versión 7.1 o anterior siempre van a dar ese tipo de error entonces lo que vamos a hacer lo siguiente para sólo ese problema vamos acá y nos vamos a la tienda de aplicaciones en este caso es aptoide porque porque esta versión no tiene google play no tiene google play esta versión y algunas versiones que son las que no tiene google play o sea google play store lo que tiene aptoide vamos aquí a la tienda de aplicaciones y es aquí permite que actuar y realice siguiente acción acceder vamos a darle a permitir perfecto entonces vamos a ver algo miren aquí si vemos vemos youtube cualquiera todas las aplicaciones prime netflix si le damos youtube vemos que es la que tenemos instalada fíjense ahí que nos da la opción de abril desinstalar y abril si le damos abrir nos va a dar el mismo error porque es la que tenemos instalada bien la ahí si no permite vamos a darle hacia atrás y a mostrarle lo que tenemos que hacer vamos a darle hacia atrás y darle aquí en búsqueda vamos a búsqueda le damos a buscar aquí no siempre nos va a pedir aquí se permite que aptoide te visualice siguiente acción grabar audio sí entonces le damos aquí vamos a buscar lo que youtube ahí no salió un barrio youtube fíjense algo miren el primer youtube es el que vamos a instalar miren el segundo es el que tenemos instalado y ese youtube el que vamos a instalar le damos acá le vamos a dar a que dice instalar la información que instalar le damos a instalar y esperamos que se descargue vamos a ver el tamaño está un poco lento de internet aquí el tamaño es dice aquí que es 9191.8 megabytes es el tamaño de el internet que lo tengo un poco lento vamos a esperar que se descargue voy a darle pausa el vídeo y cuando esté por lo menos en 90 98 vamos a continuar con el vídeo bien ahí está por 98 por ciento por 99 por ciento ahí completó la descarga ahora está preparando para instalar instalar esta aplicación le damos a instalarla aquí abajo y ahí se está instalando y se permite que google compruebe de forma regular la actividad del dispositivo aceptar aceptar bien aquí se instaló la aplicación aquí le damos entonces a finalizar firmó que le damos abrir veamos algo ahí va a abrir la aplicación voy a ponerlo más pequeño venga y dice youtube no se ejecuta a menos que la que actualice los servicios de google play pero que sucede como ya le dije al inicio esta esta versión no tiene google play pero lo que vamos a hacer es lo que está pidiendo como un permiso un permiso de google play para poder actual para que se ejecute lo que es youtube entonces vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a dar que actualizar y no va a pedir sin número de información lo que no pide el correo electrónico ingresamos nuestro correo electrónico ahí estamos la cuenta de google de google gmail nuestro correo electrónico nos hace un signo de pregunta de seguridad y le damos seguimos todos los pasos y ya una vez terminado entramos en el correo electrónico y le damos aquí a lo que google play mire google play acepta todo lo que acepta las condiciones de servicio de google play aceptar le damos para atrás dos veces le damos para atrás la salir y le damos aquí donde están las aplicaciones y fíjense algo que ahí tenemos vamos a pegarla aquí ahí tenemos ahora los de youtube el que viene de fábrica que es ese y ahí tenemos el que instalamos pero fíjense algo youtube nos pidió como que acepten los acuerdos de usuarios para que se pueda ejecutar la actualización de youtube se instaló una pero a la vez entonces lo que hizo fue que se actualizó la vieja y se instaló la youtube nuevo entonces si vamos a darles vamos a abrirle este que es el nuevo no va a dar siempre ese error porque 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 no tenemos google play en el en este en este en este televisor como yo le dije ya al inicio que no está esta versión no viene con google play pero si no nos pidió como un permiso que lo acepta los acuerdos de usuarios y lo aceptamos entonces que vamos a hacer en ese caso a no utilizar este youtube si no vamos a utilizar este en la versión vieja en la versión vieja pensé que daba un esboleza ahora vamos a darle a abrir bien bien lo hay dios veo cuando el diente a la liga instalación finalizada vamos a ver nuevamente así ahí se actualizó la versión vieja que tenía que hacerle voy a omitir y aquí tenemos el youtube ya actualizado vamos a salir más aquí tenemos vamos a un un vídeo cualquiera aquí tenemos vamos a un vídeo cualquiera entonces que vamos a hacer vamos a darle vamos a darle hacia atrás vamos a salir de ahí ya tenemos los dos youtube y como ya la vimos que éste no se abre porque necesita tener google play instalado simplemente nos sirvió para poder actualizar éste instalar éste y con los acuerdos de usuarios se actualizó o con el permiso vamos a decir se actualizó el youtube viejo que tenemos instalado entonces vamos a darle a éste vamos a desinstalar éste y solamente a quedarnos con éste se para desinstalarnos no nos vamos a ver la aplicación a la plataforma ya sea aquí o acá porque de las dos aquí que lo mismo pero aquí vamos a la plataforma y le damos aquí a buscar a youtube bueno aquí vamos a buscar youtube entonces ya tenemos esa fue la que instalamos y éste es la que tenemos instalada entonces le damos aquí a abrir a éste y vamos a darle a desinstalar desde la misma aplicación y le damos a desinstalar y vamos a desinstalar esta aplicación le voy a aceptar y ya se desinstaló correctamente instalación finalizada le damos hacia atrás vamos hacia atrás vamos hacia atrás ahí entramos ahí entramos aquí tenemos nuestro equipo ya reparado y tenemos nuestro equipo ya listo para usar lo que es youtube así mismo se hace con lo que es en netflix pero en netflix va a ser más sencillo porque ya que netflix una aplicación paga que no tiene que no depende directamente de youtube de google play simplemente hay que actualizarla buscamos la tienda de aplicaciones y le damos actualizar o instalamos la versión nueva entonces mi gente vamos a dar este vídeo aquí si el vídeo te gustó me regala un like si fue de ayuda te invito a que me comparte el vídeo y me apoye en el canal así que chao chao y hasta un próximo vídeo gracias